Y recién hablábamos con la gente de la vecinal central de Guadalupe, las medidas que hicieron que bajen los delitos en esa zona de nuestra ciudad, pero también hay otras localidades que están haciendo lo propio y por eso vamos hacia Ceres. Estamos en contacto con su intendenta, con Alejandra Dupuy, para saber en qué consiste este convenio que acaban de firmar el programa Ojos en Alerta. Alejandra, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Indiana. Ahí estás, ahora sí te escuchamos, Alejandra. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, buen día para ustedes. Muy bien, bueno, yo le contaba a nuestra audiencia que, bueno, recién hablábamos con la gente de central Guadalupe, un barrio de nuestra ciudad que logró significativamente en seis meses bajar los delitos, pero queríamos saber un poco más en qué consiste esta app, este convenio que ustedes firmaron con el intendente de San Miguel y que van a poder utilizar ahí en Ceres. Contanos cómo lograron primero este convenio y cómo se va a empezar a implementar. Sí, efectivamente, nosotros el año pasado ya habíamos estado visitando la municipalidad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires. Ellos son los creadores de esta herramienta de participación ciudadana en materia de seguridad, que es, como vos bien lo decías, una app. Bueno, nos llevó un tiempo poder tomar la decisión porque no es tan fácil. Hay que tener un sistema de videovigilancia adecuado. Nosotros estamos ampliando nuestro sistema. De hecho, también estuvimos gestionando en Buenos Aires poder lograr un cinturón de fibra óptica en la ciudad para poder implementar también todo lo que son cámaras donde te captan la patente, con captación de patente, que también es muy importante. Y bueno, sumar tecnología al área de seguridad también es muy importante. Así que estamos trabajando en todo eso. Y en realidad, ojos en alerta, como yo te decía, es una herramienta de participación ciudadana porque la terminan gestionando los vecinos a través de un WhatsApp. Y consiste justamente en conectarte, cada vecino adherido al programa, directamente se conecta con el COM, que es el Centro de Operaciones Municipal, y puede enviar mensajes, audios, fotos, videos de lo que le está sucediendo a él o a un tercero en la calle. Puede mandar también la ubicación. También cumple, por ejemplo, la función de botón antipánico. Esto permite darle al vecino, dar aviso de cualquier acto sospechoso, de algún accidente, de un hecho delictivo en tiempo real. Justamente al operador del Centro de Operaciones Municipal, quien es que recibe el mensaje. Y lo importante, digamos, de la persona que está en ese momento operando el sistema, es dar aviso rápidamente. Primero, contestarle a la persona con un buen día, buenas noches, buenas tardes, para llevar tranquilidad. Y segundo, rápidamente dar aviso a la patrulla más cercana del hecho, que esas patrullas hay que ordenarlas en un sistema de cuadrículas de patrullaje para organizar los móviles, de manera que estén lo más rápidamente posible, a menos de cinco minutos del lugar donde se dan los hechos. Y bueno, también se le puede dar aviso al sistema de emergencias, al de tránsito, a los bomberos, a la policía provincial, a la gendarmería. Digamos, como que está relacionado y se puede dar aviso a muchas fuerzas, como para, si es grave, para que todos puedan llegar de manera rápida al lugar. Sí, o sea que es fundamental la conectividad, estabas hablando de fibra óptica, y de coordinar las tareas con las fuerzas, ¿no? Exactamente. Porque este, en realidad, es un programa de prevención del delito, y no es que nosotros vamos a suplantar a la policía, a las fuerzas de seguridad. En realidad, nos anticipamos para llegar mucho más rápido. Una de las cuestiones que nosotros tenemos acá en Ceres, lamentablemente, es que muchas veces, o sea, yo como intendente, por ejemplo, recepciono un montón de denuncias, porque lamentablemente los móviles no están llegando de manera efectiva a los lugares, digamos, donde se dan hechos. Demoran mucho. Demoran mucho. Demoran mucho, directamente no van. Ajá. Sobre todo a algunos barrios que son complicados. Bien. Entonces la gente es como que, sinceramente, perdió la confianza. Claro. Y no directamente, ya no llaman más, prefieren llamar a alguien que le dé respuesta rápidamente, o tal vez creen que, utilizando media intermediaria, la policía va a llegar. En muchas ocasiones, lamentablemente, la policía no llega. Bueno. Y esto, se necesitan, obviamente, los teléfonos nuevos. También eso van a tener que tener en cuenta los vecinos, pero bueno, siempre hay algún vecino dispuesto a ayudar. Supuestamente esto es como una gran cadena que se va a formar en toda la ciudad para estar todos muy alertas, ¿no? Y ayudarse entre ellos y lograr la efectividad de la intervención de las fuerzas policiales. Sí. Los teléfonos que se necesitan son, digamos, los Android. No tienen que ser teléfonos ni tan sofisticados, ni nada por el estilo. No tienen que ser teléfonos ni tan sofisticados, ni nada por el estilo. Y porque funciona, digamos, en vez de tener el globito verde del WhatsApp, tiene el ojito, pero es la misma aplicación que WhatsApp. Ajá. Voy a entrar directamente por el ojo, no por tu WhatsApp común. Ah, bien. Es algo muy parecido, pero no es un número que vos vas a incluir en tu WhatsApp, sino es una aplicación aparte que funciona como tal. Está bueno. Claro, que es la aplicación de ojos en alerta. Es una aplicación aparte a la que vos ya tenés de WhatsApp, pero funciona de la misma manera. Se conecta a través de WhatsApp. Bien. ¿Y qué los llevó a esto? ¿Tienen muchos delitos en la ciudad? Y nosotros tenemos algunos, sí. Sí, tenemos últimamente, digamos, se dieron algunas muertes, hay muchas peleas a la salida de los eventos, de los boliches, de los jóvenes. Hay situaciones de hurto, hay situaciones donde, bueno, de estafas. Tenemos problemas de abigeato también en la ciudad, por eso la idea de poner todo lo que sean cámaras lectoras de patentes. Entonces, y bueno, la idea es trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad. Yo te vuelvo a repetir, no es que nosotros vamos a suplantar a las fuerzas de seguridad porque no tenemos esas competencias ni siquiera de portación de armas. Sí, es necesario en alguno de los móviles tener, por ejemplo, un policía que tenga portación de armas y, bueno, se pagaría como un adicional. Bien. No, se entiende, se entiende muy bien. O sea, ustedes no van a reemplazar a las fuerzas policiales, esto es tan claro, pero van a ser como sus ojos, van a permitirle a ellos llegar más rápido y al lugar que deben llegar, ¿no? ¿Ustedes tienen comisaría, tienen presos ahí en la ciudad? No, nosotros acá en la ciudad no tenemos presos por un problema que tiene la comisaría y ahora, digamos, todos los presos están en la unidad regional de San Cristóbal, que es la cabecera del departamento a 100 kilómetros de Ceres. Nosotros acá en la comisaría no tenemos, digamos, presos de larga estadía. Sí, tal vez hay presos que se, digamos, personas que se apresan hasta que se arma todo el legajo, la investigación y después se traslada, pero no tenemos presos permanentes. Y Alejandra, ¿y los delitos son cometidos por gente del lugar, por vecinos del lugar? ¿O ustedes están viendo que van de afuera, de otras localidades o de otras provincias a cometidos los delitos? Vienen también de afuera porque nosotros estamos, digamos, a 14 kilómetros, por ejemplo, estamos en el límite contra Santiago del Estero, pero también estamos limitando contra la provincia de Córdoba. Entonces, vienen en algunos casos, vienen de Córdoba, en otros casos de Tucumán, de Santiago. O sea, digamos, ha habido un robo de ganado de más de una jaula de animales, que bueno, que era de Santiago del Estero. Pero sí, estamos sobre la Ruta Nacional Número 34, que es una ruta muy transitada, una ruta de paso del sur al norte y viceversa. Y bueno, nosotros hoy por hoy nos vamos a abocar a estar mucho más alerta y mucho más atentos a lo que sucede en algunos barrios que tenemos, digamos, un alto nivel de conflictividad, pero después también un poco el tema de la noche, los jóvenes, las riñas, las peleas callejeras, poder ayudar a la policía a contener y organizar un poco la salida de esos eventos que hoy nos están trayendo problemas. Alejandra, tal vez hay funcionarios de otras localidades que nos están escuchando que dicen, bueno, queremos hacer lo mismo, pero ¿de dónde sacan la plata? ¿Por qué? Porque estás hablando de cámaras, bueno, de una coordinación con la policía, pero también de cierta infraestructura, fibra óptica, conectividad, que por lo menos nosotros desde acá vemos que otras localidades tienen complicaciones para acceder a eso y no tienen recursos. Ustedes cuentan con el apoyo de la provincia, son recursos propios, ¿cómo lograron dar este paso? Nosotros sí, hasta el momento lo estamos haciendo todo con recursos propios. Lo primero que tiene que exigir en el intendente o en el presidente comunal es la decisión política de darle más presupuesto al área de seguridad, al área de prevención, digamos, del municipio. Y después de comenzar a trabajar hay un montón de programas que están a disposición, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, y es golpear puertas, es armar expedientes, es gestionar lo que no podemos hacer con los recursos propios. Así que nosotros ahora estamos dentro del programa Más Comunidad de la provincia, que hemos presentado el año pasado, y sabemos que Ceres, por los niveles de inseguridad que tuvo durante todo este tiempo, está dentro de los municipios que va a recibir fondos para todo lo que es la adquisición de nuevas cámaras. Y después hemos gestionado en el Ministerio de Seguridad, en el ENACOM, todo lo que es el tema de fibra óptica. Yo acabo de volver de Buenos Aires y fui a gestionar. Claro. La cuestión se trata, dos cuestiones fundamentales. Tener la decisión política de trabajar y darle recursos a seguridad, que por lo general nunca le ponemos recursos a seguridad, porque se entiende que la seguridad es una cuestión de Estado, pero evidentemente hoy estamos necesitando nosotros generar prevención y trabajar codo a codo con la seguridad tanto provincial como nacional, como lo es Gendarmería, porque los recursos cada vez están más limitados. Hoy nosotros estaríamos necesitando tal vez mucho más policías, sobre todo los fines de semana. En realidad se hacen apoyos de otras fuerzas excepcionales los fines de semana, pero no todos los fines de semana. Debería a lo mejor tal vez haber más controles de alcoholemia, debería haber más controles viales, deberíamos tener más fuerza que estén haciendo prevención en la calle, y hoy no la tenemos. Entonces, bueno, vamos a colaborar también, no solamente colaboramos con el tema salud, con el tema educación. Los municipios cada vez tenemos más obligaciones y trabajamos con menos recursos, eso también es cierto. Y por suerte nosotros hoy estamos en una buena posición con respecto a los recursos propios, y, bueno, gran parte de los recursos propios los estamos destinando no solamente a obra o a desarrollo humano o a educación, sino que también este año decidimos también invertir en programas para seguridad. Bien. Bueno, Alejandra, buenísimo todo lo que están logrando y reiterar y destacar esto. ¿Es gestión? ¿Es gestión? ¿Es golpear puertas, llevar expedientes, tal cual? ¿Es pedir audiencia con los ministros, con los secretarios de seguridad, contarles la realidad? O sea, ellos están empapados de qué es lo que está pasando, obviamente, y, bueno, creo que en base a los lugares donde más inseguridad hay, el Ministerio sin duda va a poner el ojo. Nosotros creemos que, bueno, que era el momento, el año pasado no lo hicimos, y, bueno, este año es el momento y, bueno, estamos trabajando justamente para la implementación del programa en los próximos... En realidad el programa nuestro va a estar implementado en el mes de julio recién. Ahora estamos haciendo todos los pasos previos para poder tener un buen centro de operaciones, para poder tener móviles que estén en condiciones, para poder, digamos, armar la flota. Claro. Son unas cuantas cositas en las que hay que trabajar. Bien. Bueno, pero ya están dando los primeros pasos y sirve mucho lo que nos estás contando para saber que lleva tiempo, pero que se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer, seguramente. Bueno. Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh? Y después, bueno, en todo caso estaremos... Volveremos a comunicarnos en julio para contarnos a ver cómo anda todo. Cortarán la cinta y, bueno, y nos contarán también cómo está funcionando. Muy bien. Bueno, Indiana, muchas gracias a vos y a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando. Que tengan todos muy buenos días. Igualmente para vos. Alejandra Dupuy, la Intendenta de Ceres. Bueno, contándonos en qué consiste esta app Ojos en Alerta, pero también de todo lo que acompaña, porque no es solamente bajar una app en el teléfono, sino que se necesitan de cámaras, de un centro de control, de monitoreo, de fuerzas policiales, bueno, bomberos, que estén coordinando las tareas para, por supuesto, responder rápidamente a los vecinos que están padeciendo algún delito o para prevenirlos.